¡Ah, Yale! Te quería decir algo el otro día y se me olvidó. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas que te dije que el otro día tuve que ir donde el señor Sem? ¿Sí? Bueno, creo que Zulín estaba con él ahí. ¿Y qué? Es que creo que Zulín y el señor Sem me parece que están teniendo algo. ¿A qué te refieres? ¡Ay, que son amantes! Hola, Sihan. Bienvenido. Gracias. Estas son para ti. Qué lindas. Gracias. ¿Cuélgo tu chaqueta? Bueno. Ah, hola. Bienvenido. Gracias. Y luego se marchó a toda prisa. Tomó un taxi y nunca me volvió a llamar. Desapareció. Es muy interesante. Es muy extraño, Zeynep. Piénsalo. Ella quiso darme su número, quería que la llamara y todo. Y luego terminó huyendo de mí. Desapareció por completo. ¿Y luego volviste a hablar con el padre de Kerem? Sí. Fui a verlo. Se ofreció ayudarme a identificar a ese tipo. ¿En serio? ¡Qué bueno! La verdad no estoy seguro de si eso es bueno o no. ¿A quién te refieres? Lo que quiero decir es eso. No estoy seguro si el tío Ahmed es la solución correcta. ¿Te vas a quedar sola aquí cuando Yale se vaya? Sí, será difícil. Nos acostumbramos la una a la otra. Taifun, bienvenido. Hola, hola. Oh, Taifun. Qué bueno verte. Te extrañé mucho. Te ves genial. Muchas gracias. Pasa. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad es que no sé qué decirte. No estoy segura de qué consejo podría darte. Tranquila, no te preocupes. Es fácil para ti decirlo. Zeynep. Solo quería verte. Yo también. Teléfono. Mi mamá llamando en el momento adecuado. Como siempre lo hace. Para variar. Dale mis saludos. Hola, mamita querida. Pero no entiendo cómo pasó. No lo sé. Quizás alguien te intoxicó. En venganza todos piensan que tú lo hiciste. Sí, pero ¿quién pudo ser? No lo sé. Pobrecito, te ves muy mal. ¿Quieres que te haga un té de menta? No, no es necesario. Bueno, no sé si sirve o no, pero... Norgul ya me trajo dos y me obligó a beberlos. Voy a subir a la cocina. Regreso enseguida, ¿de acuerdo? Bien. No vayas a ninguna parte. De acuerdo. Buenas noches, señora Sevim. ¿Cómo está? Buenas noches, Melis. Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí, estoy bien, mamá. Levántate, vamos al médico. Mamá, ya te lo dije, no es necesario. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué bebiste? No sé, no tomo nota de lo que como y... bebo cada día, no tengo idea. Comí muchas cosas hoy. Voy a llamar al señor Sihan. Estoy segura de que alguien lo hizo. Es la segunda vez, hijo. Mamá, no hace falta, ¿entiendes? No quiero que llames al profesor Sihan. Además, no solucinas nada haciendo eso. Yo ya estoy aquí enfermo. No quiero más líos. ¿Entendido? Bueno. ¿Y Sihané? ¿Para qué hora llega? Acabo de hablar con ella. Viene en camino. El pastel. Yo me encargo. Tú siéntate. Ah, Demet, ¿me puedes traer un vaso de agua? Seguro. Demet, ¿te importaría traer la sal también, por favor? De acuerdo. Déjame ayudarte. Con permiso. ¿Hay alguna novedad? ¿Sobre qué? Ah. No, todo sigue igual que antes, como sabes. Sí, me lo imaginaba. No esperaba que Zeynep me invitara a cenar. Fue algo sorpresivo. Ella conoció a Eloisa hoy. ¿En serio? A ella le agradó mucho Zeynep. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola. Bienvenida. Hola, querida. Hola. Buenas noches. Discúlpenme por llegar tan tarde. Supongo que me perdí gran parte de la cena. Sí, un poco. Ya vengo. Voy a cambiarme rápido y bajo. Está bien. Volve pronto. Bueno, no lo sé. Fue algo difícil. Y me puso un poco nerviosa. Pero no espero que lo entiendas. No sabes mucho de eso. Tienes que saber de dónde viene la luz. Tienes que saber cómo posar y todo eso. Me imagino. Mi mamá me había enseñado un par de cosas, pero hace mucho tiempo ya lo olvidé. Abre. Eso. Bien hecho. Gracias. No quiero más. Si te estoy aburriendo, puedo callarme. Solo te estoy conversando para aliviarte. No, no. Sigue. Está bien. De acuerdo, entonces. Toma un salgo más. No, no quiero más. Vamos. Estoy satisfecho. Bueno, está bien. Te quedaba poco. Es que no quiero más. ¿Tú lo hiciste? Ajá. Delicioso. ¿Sabes algo? Si quieres... Si quieres, puedes irte. No dejes que tus padres se preocupen por ti. No, tranquilo. Mi mamá sabe que estoy aquí. Así que no te preocupes, ¿está bien? Ah, ya veo. Bueno, yo lo decía porque, bueno... ¿Porque quieres dormirte? Bueno, sí pensaba hacerlo, pero puedes quedarte, si te parece. Oh, no. Si quieres dormir, me voy. ¿Segura? Ajá. De verdad, lo siento. No seas ridículo. Buenas noches, mi amor. Gracias. Buenas noches. Uf, baja las escaleras. Estoy en mi habitación. Bien. No. 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 Gracias por ver el video.